Música 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 Como anduvo vos a caminata? De 10, muy bueno El grupo que tal Ivan? Muy buen grupo, 28 personas Así que un lujo Hola Buen día Música 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 No, tal vez es transparente la voz, pero un poquito. Divino, además, Iván, un maestro como guía de montaña para transitar muy tranquilo, transmite confianza, buena onda, así que hermoso. Un circuito que vos ya lo conocías, te gusta caminar. Muchísimo, pero lo interesante es esto de poder hacerlo acompañados de vecinos y de turistas que por ahí están paseando y conocen esta parte que de otra forma no sería tan... O sea, estas propuestas así te parecen bien, lindos. Ah, me encantan. Sí, me encantan. Si hubiese otro pronto, ¿también te prenderías? Sí. ¿O normalmente lo haces sola? Generalmente suelo salir con alguna amiga o hijos o sola, pero esto de compartir con más cantidad de personas es lindo. Bueno, acaban proponiendo hacer este circuito con luna llena. Sí, igualmente. Está bien interesante. Sí, muy interesante. Muy bien, gracias a Dios, lo pasé muy bien. De 10, recordando viejos tiempos, de los caminetas que hacía solo. ¿Hace mucho que no lo hacías? Hacía mucho que no lo hacías. Por lo menos dos meses que no lo hacías por aquí. Ah, bueno, pero relativamente poco. Hacía un montón que no lo hacía. ¿Y qué tal? Bueno, yo la primera vez, la verdad que bárbaro, aparte venía con un buen asesor que venía informándome de todo lo que había en el camino, así que venía muy bien informado. Pero algo espectacular, una naturaleza espectacular. ¿Usted de dónde, señor? Estoy viviendo ahora en la cumbre, pero vengo de Buenos Aires. Bien, ¿y la primera vez que lo hizo? Este camino sí, la primera vez que lo hizo. Por lo menos para acá, por el camino, por la ruta, no. ¿Fácil, accesible, lindo? ¿Acesible para todos o para casi todos? Casi todos. Hay unos lugares que tienen un poco de dificultad, pero las piedras y un poco de regaladizo, pero es cuestión de poner voluntad y cuidado, mucho cuidado. Hermosa, muy linda, muy bien acompañada con la gente y con los guías. Muy bien asesorado. Estamos disfrutando y acompañándonos también. El tiempo nos acompañó. Hermoso. Hermoso, hermoso. Espero que sigan con estos proyectos para... Todas las semanas tendría que haber uno para ese. Capaz. Bueno, y llegó a este lugar hermoso, el dique. El dique, ahora recién estamos llegando desde el Cristo y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar. Qué nos muestra la naturaleza, porque acá hay que ir descubriendo paso a paso. ¿De paso uno se hace amigo? Hace amigo con toda la gente, gente de Córdoba, gente de acá, de Buenos Aires. No, no, es variada. ¿Usted no es de Córdoba? No, yo soy de Santa Fe. Ah, está bien. Y de Colón de Santa Fe. Así que las dos cosas. Le ganó a Rosario Central. A Rosario Central. Y tenemos el once con Messi. Farías. La joya de Colón está con Messi. La joyita. Bueno, gracias. Muchas gracias. Soy de La Plata. Vivo muy seguido acá, ya que tengo una casita alquilada y para mí la cumbre es un paraíso. Así que cuando puedo... Mira lo que es esto. Cuando puedo, bueno, vengo y disfruto de este espacio hermoso y de la gente linda que tiene la cumbre. Así es. ¿Te gusta caminar? Me encanta caminar. Sí, cuando puedo salgo. Tiene muchos lugares, muchos senderos. Es hermosa la naturaleza, el paisaje. Es muy, muy lindo. Y siempre es lindo hacerlo con gente que tenga la misma intención, que le ponga la misma energía, que disfrute del paisaje. ¿El grupo te pareció lindo? El grupo... Sí, tal cual. Siempre hay gente de otros lados y todo es rico, todo enriquece, todo lo hace más lindo el camino. La verdad que hermoso, acompañó el día. Tuvimos la suerte de tener 28 personas hoy haciendo el recorrido Cristo Dique. Todos, un gran porcentaje de la gente que hoy hizo la caminata hizo otras actividades a lo largo del mes. Y bueno, la verdad que la devolución hacia el trabajo que se viene haciendo desde la Secretaría es sumamente gratificante por parte de los turistas. Así que más que contentos. Medio del sendarismo, hace unos días se hizo otra. Y bueno, aceptando cada vez, ¿no? Este tipo de propuestas, sí. Sí, la idea es poder seguir trabajando y generando este tipo de productos para que el turista pueda disfrutar de actividades que se brinden gratuitamente desde la Secretaría de Turistas. El turista y el local también, todos, ¿no? Sí, por supuesto, están todos más que invitados. Es más que hoy hubo gente de la cumbre, por supuesto que también. Sí, hoy hubo bastante gente de la cumbre también. Así que, nada, contentos, felices. Eso implicó también salir con más personal desde la Secretaría. Hoy fueron tres las personas de la Secretaría que acompañaron la caminata. Yo, como hago habitualmente, esperando como punto clave acá para poder tener un punto de hidratación, para que puedan hacer el retorno por el camino. Y bueno, si surge alguna persona que quiera que lo llevemos en el vehículo, lo acercamos en el auto hasta allá. Hace muy poquitos días, Paola, me habías confirmado que habías conseguido algunos premios de la agencia para sortear. Sí, es así. Cuando fuimos a la presentación del mes del senderismo de la agencia Córdoba, nos obsequiaron cuatro carpas a la localidad por haber acompañado en el mes del senderismo con propuestas. Y bueno, casualmente les estaba diciendo a la gente de que vamos a hacer el primer sorteo hoy para que las personas que ya hicieron los dos senderismos participan en el sorteo de una carta. Listo, Paola, gracias. Gracias a vos, Sergio. Los esperamos a todos el 21 de septiembre para el Día de la Primavera en la Plaza 25 de Mayo. Gracias. ¡Muchas aplaudibles! ¡Muchas aplaudidas! ¡Muchas aplaudidas! ¡Gracias! Gracias. ¡Mamá, te las amas! Gracias.